El gobernador de Michoacán con licencia Fausto Vallejo Figueroa podrá solicitar los permisos que considere convenientes para permanecer ausente de sus funciones pues la constitución particular del estado no establece límites al respecto. Coincidieron diputados de la 72 legislatura local. La ley no lo prevé, quiere decir que no está limitado, sin embargo la moral en Michoacán no nos permitiría el estar actuando con licencias de esa manera, creo que debe de haber claridad. A unas semanas de que venza la licencia que inició el pasado 23 de abril, el Congreso local no ha recibido la solicitud de un nuevo permiso o la confirmación del regreso del mandatario. Para Coasar TV, Miguel Ángel Sánchez. El gobernador constitucional de Michoacán, Fausto Vallejo Figueroa, no ha emitido comunicación oficial alguna para informar respecto de su estado de salud al Congreso de Michoacán. La ley no lo obliga a hacerlo en tanto no haya ofrecido la licencia que le concedió el Poder Legislativo. Sabemos todos de la salud del gobernador que ya fue intervenido quirúrgicamente por un tuit de su hijo. Es todo, no hay ninguna otra información. Esto a menos de un mes de que venza la licencia que le autorizó el Congreso del Estado el pasado 23 de abril y que fenece el próximo 21 de julio. Con información de Miguel Ángel Sánchez, Informa Coasar TV. Incentivar a que el periodismo se investigue a sí mismo, replantearlo frente a los retos que representa el uso de nuevas tecnologías y satisfacer los requerimientos de lectores diversificados y con necesidades específicas son desafíos que el comunicador enfrenta actualmente. Es que el periodismo está en un proceso de cambios sin precedentes. Dicen que al final nada quedará de la misma forma que conocimos y en la que nos formamos. El tema fue el centro de la conferencia magistral que impartió al periodista Humberto Paget, Premio Rey de España y Nacional del Periodismo en Aula Mater del Colegio San Nicolás en Morelia. Con información de Fátima Paz, Informa Coasar TV. En la Universidad Vasco de Quiroga, Financiera Educativa de México puede hacer tu sueño realidad. Estudia una licenciatura o un posgrado. Se financian hasta 280 mil pesos a una tasa fija de interés del 13.9% anual. Pide informes al 01-800-20-00215 o visítanos en www.universitariosnafin.com. Informó Elena Cintorán. Más allá del Business Plan, es el nombre del libro para emprendedores que fue escrito por 27 autores de distintos puntos del país, con el propósito de brindar los pasos para convertir las ideas en empresas. La segunda edición del libro está dedicada a la Universidad de Morelia y fue presentada por el rector Ariel Muñoz. El emprendimiento no es un asunto hecho en carros, el emprendimiento tampoco es esa política de regalar el dinero y a ver qué sucede. El rector de la Universidad de Morelia, Ariel Muñoz, manejó aspectos que aglutinan los pasos para emprender, los cuales están incorporados en Más allá del Business Plan. Con información de Miguel Ángel Sánchez, Informa Coasar TV. El acceso limitado de la población infantil con cáncer a un diagnóstico oportuno de expertos reduce la tasa de sobrevivencia. Por ello, pediatras oncológicos señalan la necesidad de abrir los canales de comunicación entre los medios desde la escuela. Así quedó expuesto durante el Congreso Internacional del Ramo que se lleva a cabo en Morelia. Pero no creo que todos sean diagnosticados. Yo creo que hay muchos que pasan sin diagnosticarse porque son vistos por médicos generales o por pediatras de primer nivel. Expertos coincidieron en que el tratamiento de pacientes por personal médico no especializado frena las posibilidades de diagnóstico temprano. Con información de Fátima Paz, Informa Coasar TV. Pese a los avances científicos y tecnológicos para el óptimo tratamiento del cáncer infantil en México, no hay diferencias significativas en los métodos de intervenir a los infantes oncológicos, coincidieron especialistas. Las principales directrices del tratamiento siguen siendo la quimioterapia, la cirugía y la radioterapia. Las terapias biológicas, inmunológicas y de alta especialidad, si bien están disponibles, no están al alcance de la mayor parte de los pacientes. Con información de Fátima Paz, Informa Coasar TV. La Universidad Michoacana será sede de un foro de análisis de la reforma educativa, al que están convocados legisladores locales y federales el 1 y 2 de julio. Se analizará la situación que prevalece en el Estado en esta materia, informó el presidente de la Comisión Legislativa de Educación, Salomón Rosales. Para dar su punto de vista y para que en su momento demos a conocer lo que realmente queremos para Michoacán en la educación. El foro educativo será en las instalaciones de Ciudad Universitaria. Las conclusiones serán presentadas al Ejecutivo como alternativas para la mejora educativa. Para Coasar TV, Miguel Ángel Sánchez. Coasar TV, las noticias de Michoacán.